No te puedo olvidar Siento que me muero sin tu amor Tú me enseñaste a querer Y eso no lo olvida el corazón Si supieras que en verdad te extraño Que tu ausencia me hace tanto daño Que amor como el mío jamás Volverás a encontrar para que me compares Que no te podría perdonar Que te vayas de mí Y no cures mis males Si es que tienes corazón derrota Voy a refrescarte la memoria Quiero que recuerdes nuestra historia De amor No te puedo olvidar Siempre vas conmigo en mi razón No, yo no quiero probar Ese trago amargo del adiós Dame tan siquiera una esperanza No lastimes más mi pobre alma Que amor como el mío jamás Volverás a encontrar Para que me compares Que no te podría perdonar Que no te podría perdonar Que te vayas de mí Y no cures mis males Si es que tienes corazón de roca Voy a refrescarte la memoria Quiero que recuerdes nuestra historia De amor Y no te podría perdonar Y no te podría perdonar Y no te podría perdonar